El primer sencillo que existió de los Daniels te puedes matar Quiero ver a todos brincando Caminas entre la gente empujándola, llegas a ver Me dices que no me aleje y cuando estaba ahí Me hiciste infeliz, te puedes matar Con tal que más da Pero no me nunca voy a olvidar Cuando te hice llorar del dolor Pero no me nunca te voy a sentir Y eres para mí Solo diversión Te muestras indiferente, qué casualidad Me drogas a ver si me afecta Lo siento, solo te afecta a ti Te puedes matar Oh, 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 oh Total que más da Oh, 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 oh Pero es que nunca la voy a olvidar Cuando te hice llorar Pero es que nunca te voy a sentir Si es para mí, solo diversión, solo diversión Aprovecho para presentar a Fuenzo Daniels en el bajo Al Charly Daniels en la guitarra Rache Daniels en la batería Y René Daniels en la guitarra Rache Daniels en la guitarra Y René Daniels en la guitarra Rache Daniels en la guitarra Rache Daniels en la guitarra Y René Daniels en la guitarra Pero es que nunca te voy a sentir Si es para mí, solo diversión, solo diversión ¡Oh! Ya casi para finalizar esta gran sesión Nos gustaría que cantaran con nosotros esta canción Hagamos el ensayo de calentamiento, ¿ok? Yo creo que ya están listos Ya están listos, ¿verdad? Bueno, a nombre de todos mis compañeros agradecemos Y bueno, queremos que canten muy fuerte Porque esto se queda para toda nuestra gente de Reactor y de Canal 11 Así que enseñémosle cómo se canta, y dice Caminas entre la gente Cuando la llegas a mí Que dices que no te alejes cuando estaba ahí Que si te es feliz, no puedes matar Oh, 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 oh No te alejes cuando Oh, 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 oh Si eres para mí Solo diversión Solo diversión Solo diversión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.